¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer de esas lámparas o luces, como les quieran llamar, como se llamen, que muchos youtubers utilizan en sus videos e incluso no solo los youtubers, sino como personas que toman fotografías profesionalmente. La cantidad de luces van a depender del lugar en donde grabes. Por ejemplo, si grabas en un lugar como en el que estoy grabando ahorita, que tengo mucho espacio vacío atrás, entonces vas a necesitar tres, porque según esas cosas de luces y sombras, se necesitan dos al frente y una atrás mínimo. Los materiales que vamos a ver a continuación van a depender de la cantidad de lámparas que necesites. Los materiales son palos, agua, yeso, papel aluminio y cajas. También vamos a necesitar bandejas, pistola de silicón, silicón, apagador de pasos, sockets, pinzas y cúter, cinta, cable y cinta de aislar. En nuestras bandejas vamos a vaciar yeso hasta donde queramos que llegue la mezcla. Vamos a hacer un agujero en el centro y vamos a poner ahí un poco de agua. Vamos a revolver y tienes que ser muy rápido porque el yeso se seca súper ultra mega rápido. Entonces lo vamos a revolver muy bien y ya que tenga todo una buena consistencia, vamos a clavar nuestro palo allí en el yeso y esperar a que se seque. Este proceso es muy, muy rápido pero si quieres hacerlo aún más rápido, si quieres acelerarlo, lo que puedes hacer es agregar un poco de polvito del yeso encima para que se seque más rápido y ¡tam! Ya están nuestras bases. A continuación vamos a hacer la cosa eléctrica y para esto vamos a utilizar las pinzas, el cable y el cúter si es necesario. Primero vamos a conectar el cable a lo que podríamos llamar como nuestra base, que son los sockets. Como dos cables pegados, entonces los vamos a separar y vamos a pelar los extremos. Los cables que quedan de fuera los vamos a enrollar y los vamos a unir al socket. Trae unos tornillos, esos tornillos los vas a desatornillar un poco sin sacarlos completamente y allí vas a enredar con cuidado los cables y después vas a atornillar muy duro. Vamos a hacer la conexión de los apagadores de paso. Vamos a atornillar, abrir nuestro apagador. Vamos a agarrar nuestro cable en donde queremos que vaya este apagador y lo vamos a medir. Después vas a separar los cables en esa área que marcaste. Tienes ya dos cables que están separados. Les vas a pelar aproximadamente un centímetro, un poquito más. Vamos a meter por el orificio que tiene estos dos como tornillos con cuidado de que no se toquen. Nunca se debe de tocar porque si no te da corto. Vamos a cerrar el apagador. Vamos a conectar la clavija en el extremo final de nuestro cable. Lo que vamos a hacer es abrir la clavija y vas a ver que tiene dos como patitas y tienen un tornillo. Tienes que fijarte muy bien de cómo están colocadas porque las vas a regresar a su mismo lugar. El final del cable también otra vez lo vas a separar. Vas a pelar un poco los extremos y vas a hacer lo mismo que hicimos con el socket. Vas a enredar en el tornillito y lo vas a apretar. Después vas a colocar los dos como tienes clavijas de la clavija. Las vas a poner en su lugar y la vas a volver a atornillar. Ahora vamos a lo más divertido y es a forrar nuestra caja con el aluminio. Vas a cortarle las tapas a la caja y vas a rellenar el hueco que tiene la base de nuestra caja con las tapas que cortaste. La vas a medir y la vas a cortar perfectamente al tamaño. Después lo vas a pegar. Después de que ya todo esté completamente seco vamos a recortar pedazos de aluminio y los vamos a ir pegando a la caja con nuestro pegamento. Les digo que yo estoy usando ufu porque me da miedo el silicón caliente pero ustedes pueden usar el silicón caliente. Después de esto vamos a tomar nuestro socket y la parte redondita la vamos a medir aproximadamente en el centro de nuestra caja. La vamos a marcar y vamos a cortar una cruz dentro de ese círculo para poder hacer el círculo. Ya que la hayas cortado vas a voltear tu caja y vas a volver a remarcar esa cruz por dentro. Ahora vas a presionar las esquinas. Vamos a presionar para que se forme el círculo. Pero el chiste es que en ese círculo vas a meter el socket a presión para que no se salga y vas a sostenerlo y a reforrar esa parte para que la luz refleje perfectamente con la ayuda de la cinta. Ahora vamos a pegar nuestra caja a la base y esta es la parte más difícil a mi parecer. En la parte trasera de nuestra caja lo vas a pegar con silicón caliente. Tras tanto me despido de ustedes. Espero que este video les sirva. Ya saben que si hacen este proyecto le toman una fotito y me la etiquetan en mi Instagram. Pues ya saben, le dan like, se suscriben si les gustó y todo lo que ya se seguro se saben de memoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!